Una vez más Jesús se hace presente en la capilla adoración perpetua de la iglesia de Fátima en Argentina. Como todos los viernes nuestra hermana Rosa Palavecino se reúne con un grupo de hermanos. Al momento de la adoración nuestro Señor se manifiesta en el Santísimo brillando de una forma extraordinaria. Nuestra hermana Rosa nos muestra estas fotografías de lo que sucedió el viernes 20 de noviembre por la tarde así como un vídeo el cual pasaremos a continuación. ¡Qué bellas imágenes queridos hermanos! ¡Qué regalo más precioso es tener a Cristo en la Eucaristía! Jesús se hace presente, honor y toda gloria a Él porque Cristo está vivo queridos hermanos en la Eucaristía. ¡Gracias! 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 Gracias.